Si te gusta la marca de Xiaomi, este video te va a encantar. Y es que ya sabemos muchas cosas más acerca del Xiaomi 13 y 13 Pro. Esta serie que está pronto a salir y que te ha venido hablando en los últimos videos, pero esta nueva información te va a encantar. Así que si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y es que ya ha pasado algunos meses desde que la serie Xiaomi 13 salió al mercado con el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro e incluso salió el Xiaomi 13 Ultra. También salió el Xiaomi 13 Lite, que es este que tengo por acá utilizando como mi teléfono personal y que por cierto va bastante bien, pero ahora la noticia va por el Xiaomi 13T Series que vienen por lo general en dos dispositivos, el Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro. Y es que ya tenemos mucha información acerca de estos dos dispositivos que van a salir. Y de verdad que creo que son noticias que te van a gustar bastante, ya que el Xiaomi 13T Pro, voy de frente al grano, va a venir con cámara Leica. Así es, va a tener colaboración con la cámara Leica. Así que si quieres tener el Xiaomi 13T Pro, vas a tener colaboración con Leica y esto es bastante interesante ya que las fotografías van a subir su nivel muchísimo más. Ya no se va a tratar de que vas a tener una cámara de 300, 400, 500 megapíxeles, sino que vas a tener una cámara con colaboración con Leica y eso le va a dar otro nivel fotográfico a la serie Xiaomi 13T. Ojo que estoy hablando del Xiaomi 13T Pro, además que va a venir con una pantalla AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, por supuesto va a tener conexión a 5G. Y lo clásico de la serie de Xiaomi con la serie T es que va a tener una batería de 5000 mAh y como va a ser la serie T Pro, pues vamos a tener una carga rápida de 120 watts. Esto va a espectacular para la serie Xiaomi 13T y en este modelo específico el 13T Pro. Ahora tú dirás, Fer Zavala, pero ¿y qué pasa con el Xiaomi 13T así a secas? Bueno, ustedes saben que yo vengo utilizando la serie Xiaomi, el número y la T desde el Xiaomi 11T. E incluso ese es el celular con el cual me estoy grabando. Y también el Xiaomi 12T Pro lo tuve utilizando como mi teléfono personal por mucho tiempo. Recién lo cambié por este pequeñín. Pero bueno, Fer Zavala, cuéntanos acerca del Xiaomi 13T. Y es que el Xiaomi 13T también, chicos, también tiene pantalla de 144 Hz. Y también tiene una batería de 5000 mAh. En este caso viene con la carga rápida de 67 watts. Algo que viene haciendo Xiaomi diferencia siempre en la serie 13T y 13T Pro. 120 para la Pro y 67 para la serie normal. Algo que también tiene el Xiaomi 13T en comparación con el Xiaomi 13T Pro es que también viene con conexión 5G y además con una pantalla AMOLED. Y espérense que aquí viene lo más hermoso. Es que el Xiaomi 13T también tiene colaboración con Leica en su cámara. Eso significa que estos dos dispositivos van a venir con colaboración con Leica. Y eso le va a dar un nivel fotográfico a esta serie de Xiaomi bastante alta, bastante grande. Y que estoy seguro vamos a poder probar en el canal cuando llegue a LATAM. ¿Y qué te pareció este video? Si te gustó no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo para más noticias súper interesantes del mundo de la tecnología. O por aquí por el costado también puedes suscribirte. Y nos vemos la próxima. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.